Hoy, luego de 109 años de cantonización, llegó la hora que de manera simple escuchemos nuestra verdadera realidad, pensando en proyectarnos en un futuro, un futuro rebelde, donde la esencia urdanetense, empeñosa, positiva, trabajadora, siga latente. Soy Reina María Cantó y estoy aquí para junto a ustedes escribir una nueva historia, porque urdaneta somos todos, un urdaneta de la gente para la gente.